... Buenos días, señores periodistas. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa del señor Presidente de la República, para lo cual dejamos en el uso de la palabra al señor Robert Cossack, Presidente de APEP, quien estará a cargo de la conducción de la conferencia y explicará la metodología a usar. Bueno, gracias Presidente por haber atestido. Y bueno, este nombre y media de comunicación, por favor, y como mencionaba, una pregunta, y parece que tenemos una hora. Gracias. Esperamos una breve presentación o pasamos... Ok, excelente, gracias, muy amable. Marco. Buenos días, Presidente. Tal vez sea una coincidencia la conferencia hoy, que se celebra los 20 años de la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimel Guzmán, ¿no? Pero bueno, va la pregunta. Presidente. De Reuter. Presidente, grupos radicales como el Movadef han aparecido y se están infiltrando en protestas sociales, ¿no? Con algunos dirigentes vinculados a Sendero Luminoso, como el abogado Crespo, que es abogado también de Guzmán, ¿no? Y el gobierno, como una medida de prevención o defensa, ha enviado al Congreso un proyecto de ley llamado negacionismo. Y la Procuraduría ha denunciado a dirigentes del CONARE, vinculados también al Movadef. Presidente, ¿cómo puede asegurar que este proyecto no atentará, si se aprueba en el Congreso, contra la libertad de expresión, como algunos o varios analistas lo han publicado en la prensa local? ¿Es un peligro real el Movadef? ¿Es un peligro Sendero Luminoso y este grupo en el BRAE que se mantiene en armas y que en lo que va del año ha matado casi 17 policías y militares? Gracias, Presidente. Bueno, miren, primero hay que señalar que la lucha contra el terrorismo no pertenece aún al pasado. Si bien hemos dado duros golpes al terrorismo y hoy día podemos decir, por ejemplo, que en lo que va del primer año de gobierno hemos podido desarticular la organización terrorista que imperaba en el Alto Guayaga y que el Alto Guayaga está hoy día en un proceso de consolidación de esta pacificación, no podemos señalar de que el terrorismo ha acabado. Creo que es un error que ha venido cometiendo el Estado dormirse en los laureles de capturas importantes y no combatir el resto de la organización a través de una política de presencia del Estado de derecho a través de diferentes sectores como es el orden interno con comisarías, poblaciones que durante más de 30 años no saben lo que es una comisaría, escuelas, centros de salud, carreteras, y que hoy día lo estamos haciendo. En segundo lugar, efectivamente, tenemos organizaciones ligadas al terrorismo como el Movadef y dirigentes de Conare que se infiltran en organizaciones como el Magisterio porque lamentablemente el Estado ha pecado de ingenuidad y ha permitido la libertad de muchos de estos terroristas que en estos largos años de prisión no han tenido una labor de reflexión y de arrepentimiento y no, salen más bien para dar una segunda batalla más elaborada, más estructurada y que está permitiendo que se hayan ido infiltrando organizaciones sociales, sindicatos, etc. Dentro de esta situación tenemos que hacer un llamado a la unidad de la nación para asumir una posición firme contra este tipo de luchas que más que ideológicas han sido terroristas y es por eso que, por ejemplo, desde el Ejecutivo presentamos el proyecto de la ley del negacionismo no como una herramienta que vulnere la libertad de expresión porque esto está dentro del marco de las instancias de derechos humanos de Costa Rica que establece que no se puede estar haciendo apologías del terrorismo, de la muerte, del odio a las naciones. Esto está dentro de un marco y señalamos que acá también los partidos políticos debemos cerrar filas para que no se repita la historia. Además de esto, hoy día nosotros estamos tomando acciones concretas en las zonas donde todavía están encapsulados estos remanentes terroristas como es la zona del Braem llevando infraestructura completando, por ejemplo, la carretera de San Francisco hasta Huanta o Huanta San Francisco pasando por Tambo además el anillo vial Braem estamos llevando programas sociales programas como becas para los jóvenes del Braem hemos creado una comisión multisectorial que está llevando al Estado allá está yendo la SUNAT o Sinermin estamos fortaleciendo las instalaciones de la policía y las bases terroristas perdón, contra terroristas o antiterroristas que como ustedes bien saben y lo han visto en muchos reportajes la situación precaria en la cual se encuentran todavía parte de nuestras tropas no es una tarea fácil porque tienen que vencer una serie de barreras administrativas para la construcción por eso también esto nos lleva a reformar por ejemplo el SNIP en convertirlo en un SNIP social, productivo que permita agilizar la construcción de infraestructura en las zonas de emergencia Bueno, gracias Presidente María Sainz de Agence France Press Bonjour Monsieur le Presidente Quería preguntarle acaba de regresar usted de la cumbre de Vladivostok va a recibir la cumbre con los países árabes aquí en Lima después se va a Europa y entiendo a Francia en visita oficial ¿cuáles son sus prioridades y ambiciones para Perú en el ambiente internacional? Bueno, mire hemos acabamos de regresar de una cumbre del Foro APEC que es uno de los foros internacionales más importantes del planeta y en la cual el Perú es una de las 21 economías miembros de este foro en un contexto particular un contexto en el cual el mundo está viviendo una crisis cuyo epicentro se encuentra en la zona euro o en la eurozona y donde vemos que hay un problema de recesión económica y una serie de temas que se van a ir viendo en los próximos años es decir ya llevamos aproximadamente cuatro años de crisis económica mundial empezó en Estados Unidos se trasladó a la eurozona tenemos hoy día un crecimiento todavía débil de Estados Unidos tenemos una reducción del crecimiento económico de China que es uno de nuestros principales socios comerciales sin embargo América Latina y la zona Asia Pacífico es una zona en la cual la crisis ha llegado pero los efectos están siendo de alguna manera limitados por la solidez de las economías de la zona Asia Pacífico eso es importante y dentro de ese contexto comercial aquí en América del Sur hemos consolidado un bloque económico comercial que es la Alianza del Pacífico dentro de lo que es la región del Pacífico en la cual también dentro de esta región se consolida el bloque latinoamericano y el Perú participa de allí además de esto el Perú participa en el acuerdo transpacífico TPP donde el Perú está junto con las principales economías del mundo en segundo lugar es importante porque hoy día en este foro económico APEC se da ya un reconocimiento al Perú como una economía emergente y esa situación nos permite ser más atractivos para las inversiones que se están que se están trasladando de la eurozona hacia la zona hacia Pacífico Esto es tan importante que también se ha vuelto a elegir al Perú para que sea sede del foro Asia Pacífico para el año 2016 además de esto nuestra política internacional busca que el Perú tenga una participación activa en los diferentes bloques económicos comerciales de tal manera que este año por ejemplo dentro de pocos días vamos a tener un evento importante el ASPA donde va a ser un encuentro de países árabes donde más del 70% de los países árabes han confirmado su presencia van a haber por lo menos cinco jefes de Estado y este encuentro este encuentro ASPA va a ser un encuentro valga la redundancia con los países latinoamericanos este es un encuentro importante porque primero vamos a poder mostrar las oportunidades que América Latina y en particular el Perú representan para las inversiones de los países árabes en segundo lugar el Perú como país podrá mostrar su potencial turístico y también podrá mostrar empresas que pueden trabajar fuera del país como el CIMA y además podremos intercambiar experiencias y complementar los mercados también tenemos como venía la pregunta también una visita a Europa tenemos la invitación de Francia entre otros países que vamos a visitar y es importante porque aún a pesar de la crisis que está viviendo la Eurozona la Unión Europea es un socio importante para el Perú en inversiones directas en programas que venimos trabajando en el sector por ejemplo educación donde tenemos el programa de becas internacionales y en Europa solamente tenemos más de mil becas internacionales que este año están siendo concursados se ha abierto el concurso para para los jóvenes que quieran hacer carreras de posgrado y doctorado en Europa no sé si había algo más queanko en Europa a la la k Suez . 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 Gracias.